No te gusta ni yo Agotado llega a casa y se espera en la puerta Paga si no queda nada y con la red está atrasada Desaperado, 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 desaperado Desesperado, desechado, derogado, explotado, explotado, explotado contra el patrón No te dejes escutar, unidos somos mucho más No vayas a trabajar, a la huelga general Porque ellos son los ladrones y no lo son el pueblo pobre Descansado de la mentira, defensa por la mentirpocracia No solo falta la chispa, pretende irnos de los cintas Que la fuerza y la modura estar dentro de nosotros, ¿qué pudiremos? Cuando nos amemos, cuando nos veamos, como un tonto, tonto, tonto Desesperado, 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 explotado, 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 explotado Desesperado, 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 explotado, 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 explotado ¿Dónde están? Desesperado, desesperado, explotado, explotado ¡Fueron para el tornado! ¡Se aporta por la cámara, fueran olvidados! ¡Pero se va a luchar! ¡Pero se va a empezar! ¡Pero se va a olvidar! ¡Pero se va a empezar! ¡Pero se va a empezar! ¡Pero se va a olvidar! ¿Dónde están? Explícame dónde están Desaparecido ¿Dónde están? Explícame dónde están ¡Ahhh! ¡Cuándo lo está a los lados! ¡Quiero echar un precio ideal! ¡Fuero para el salado! ¡Deportado por jamás! ¡No lo he olvidado! En la memoria ¡Mi olvida del liberador! ¡Problemas conyugales! ¡Esto es un llanto! ¡Puedo sentir tus venas! ¡Estás en ti sembrado! ¡Sé que la vida la espalda te ha dado! ¡En vez de remediarlo solo! ¡Hay tiempo para comenzar! ¡Es una vida más fuerte! ¡Sé que tiene la verdad! ¡Ahhh! Camina deprimida ¡No sabes cuál es la salida! ¡Te preguntas de por qué! ¡Acaso la vida! ¡Eres un castigo! ¡Los problemas con iglesia son los que has conocido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vale cabros! ¡Vale cabras! ¡Aguante con Chalí! ¡Aguante con Chalifornia! ¡La basura al basurero! ¡Mólo con la mano! ¡Vale cabras! ¡Vale cabra! ¡Sé! Somos obresivos por toda la sociedad Por toda la mano yo sigo avanzando Somos obresivos por toda el estado Por toda la mano yo sigo quemando sin miedo Buscando una respuesta de la antigüedad No descansaremos por la lucha sin mirar Otra vez fascista que nos quiere gravizar Y yo fui todo sistema, vamos a encendiar En la memoria de todos, aguantéme la banquín Con otro la mano, fuego al fuego Con otro la mano, fuego al estero Con otro la mano, fuego al fuego Con otro la mano, fuego al fuego Con otro la mano, fuego al estero Vale cabros, vale cabras En la memoria de De todos los que no están hermano De todos los que no están Con otro la mano, fuego al кожor Con otro la mano, fuego al eu Con otro la mano, fuego al suelo Bien cabros, fuego al fuego En la memoria, fuego al fuego al esquino Todash mai las manos hamburgues No tengo más videos 報酬 attacks Fuerza política 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 Fuerza política